Beit, Tab, Yud, Hei. Se puede pronunciar como Bitia o Batia. En hebreo, Beit y Tab, Bat significa hija. Ya es la contracción del nombre del Eterno. Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh. Bitia, Bitia o Batia, su nombre hebreo significa hija de Yahweh. Debido a que ella adoptó a Moisés, Dios la adoptó a ella como parte de su pueblo. A mí no deja de sorprenderme este libro. Me hace tan feliz encontrarme estas pequeñas perlas escondidas en una lista de nombres que usualmente...